Buenas noches con todos y con todas. Estamos muy felices de estar nuevamente conectados en un nuevo encuentro de Legal Hackers. Quería empezar contándoles que ayer tuve la suerte de estar en una charla para un grupo de developers, desarrolladoras y UX designers sobre Legal Tech como una oportunidad para la inclusión laboral de estas personas, de profesionales ajenos al derecho. Y esta mañana, estoy seguro, varios de ustedes deben haber escuchado a Mark Cohen y Richard Saskin en la versión online de Legal Geek, hablando sobre cómo venimos apoyando iniciativas por traer la interdisciplinaridad al mundo legal, la innovación, los procesos, porque creemos y en realidad estamos convencidos de que cuestiones tan importantes como la justicia y la transparencia son, aunque valga la redundancia, demasiado importantes como para dejarlas únicamente en manos de abogados. Y es cierto que la profesión es cada vez más interdisciplinaria, ¿no? Pero ¿qué hay de la educación legal? Hoy esa es la pregunta que queremos responder. Este es el cuarto encuentro virtual que arrancamos en esta cuarentena, prácticamente uno por cada prórroga del estado de emergencia. Y desde Legal Hackers, al final, somos una comunidad en esa intersección entre la tecnología y el derecho, porque estamos convencidos de que en esa intersección podemos solucionar problemas relevantes para la sociedad, ¿no? Y antes de empezar con el excelente panel que tenemos hoy día y que conducirá Abel, quería recordar solamente dos cosas, ¿no? La primera, y seguro Miki nos ayuda poniendo el link, es que no se olviden que todos pueden proponer temas que quisieran que abordemos en siguientes encuentros. O incluso si es que alguien tiene la idea de presentarse como panelista para hablar y hacer una exposición, también hay un formulario que seguro Miguel lo está poniendo en este momento, ¿no? En el chat. Y lo segundo, ¿no? Es que en el marco de la comunidad de Legal Hackers, que como muchos de ustedes saben, es una comunidad global que está en más de 130 ciudades en el mundo, hay un proyecto que está muy vinculado al evento que tenemos hoy día y que tiene que ver con las comunidades de estudiantes, ¿no? Que son grupos de estudiantes que se organizan en universidades, ¿no? Para tener una especie de capítulo propio como una organización que finalmente puede hacer sinergias con la comunidad de Legal Hackers en cada una de estas ciudades, ¿no? Entonces, si por ahí en la audiencia hay estudiantes, de hecho debe haber personas de distintas universidades, anímense también a preguntarnos a cualquiera de los organizadores, pueden ver en nuestra web www.legalhackers.peg quienes somos. Anímense a formar un grupo de estos, ¿no? Porque hoy en día los problemas de la sociedad nos necesitan también, ¿no? Así que dejo a Abel para que presente el panel que nos acompaña hoy día, que es justamente sobre cómo innovar en la educación legal. Listo, gracias Pipe. Buenas noches a todos. Soy Abel Reboreo, miembro del equipo organizador de Legal Hackers. Y esta noche vamos a compartir con ustedes y con nuestros invitados el tema de la transformación de la enseñanza del derecho, la transformación digital de la enseñanza del derecho. Y lo hacemos tomando como pretexto este tema que hemos sufrido, la digitalización forzosa que hemos sufrido en nuestras actividades del día a día y que también se ha sentido en el mundo académico, en el mundo universitario. En esta noche nos están acompañando Angélica Coronel, que es abogada, magíster en derecho empresarial. Ha estudiado gestión pública y design thinking. Ella ha sido asesora del despacho ministerial del Ministerio de Educación. Ha sido también directora legal corporativa y secretaria general de UTEC y TECSUB. Y actualmente lidera un equipo de profesionales multidisciplinarios que se dedican a dar consultoría especializada en derecho y gestión educativa. También contamos con Cecilia O'Neill, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en derecho por la Universidad de Pensilvania, candidata a doctora en derecho por la cuantificio Universidad Católica del Perú y es actualmente decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. También se desempeña como árbitro y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de AMCHAM. Contamos también con la presencia de Paulo Comitre, que es MBA y convención en finanzas de ESAN. Él es abogado de la Universidad de Lima y actualmente se desempeña como gerente general de la fiduciaria. Es una empresa especializada en servicios fiduciarios y es director de la maestría de finanzas y derecho corporativo de ESAN. Y finalmente, también contamos con la presencia de un gran amigo, José Delmar, cofundador de LegalCorp, que es la primera plataforma de educación jurídica online que tenemos en el Perú. José también es fundador de LegalCorp y de ANDA, que es una empresa de tecnología. Fía y ha sido socio de PPU, de Filipe Petro Carrizosa. Es profesor de Derecho en la Universidad Católica y en la UPC. Él es egresado, abogado, graduado en la Universidad Católica y hizo una maestría en Derecho en Columbia University. Para empezar, quería yo soltar una pregunta, digamos, a todos los miembros del panel para ver qué nos pueden decir sobre el... Primero, cómo ha impactado el coronavirus en el tema educativo o cómo sienten ustedes que ha impactado esta cuarentena y esta digitalización forzada en la forma en que se están dictando las clases o en la forma en que el derecho se está enseñando en estos momentos. Les dejo la palabra a los que quieran intervenir. A ver, bueno, gracias, Abel. Yo empiezo... Gracias, bueno, a todos por haberme invitado a esta reunión. El tema me interesa un montón y algunos de ustedes lo saben porque estamos hablando bastante de estas cosas por otros canales. Entonces, yo feliz de verdad de compartir con ustedes, pero sobre todo de aprender. Yo, para mí esta noche va a ser una noche de bastante aprendizaje de cara a los proyectos que tenemos y de encontrar ideas inspiradoras y, bueno, aprender de eso, ¿no? Que estamos todos en el camino. Yo estaba pensando el otro día... El otro día tuvimos una reunión así por Zoom y empezamos a hablar de todos los retos del COVID y esto, ¿no? Y en ese momento, bueno, creo que todos lo intuimos y lo sabemos, pero salió en la conversación que con esa pandemia de ciencia ficción que estamos viviendo todos, se suscitan pues un montón de temores, ansiedades, este... Bueno, miedo de no poder chambear bien, etcétera, ¿no? Pero también, no sé, o sea, es más o menos que podemos verlo, creo que hay menor, digamos, preocupación y mucha más acción en las personas que están más necesitadas. O sea, si yo tengo una necesidad urgente porque no tengo un refrigerador en mi casa ni tengo la capacidad de llenar mi despensa por dos semanas, o sea, yo no voy a estar preocupando de cuántos muertos hay, voy a salir y voy a comprar como sea o vender lo que sea para que mi hijo o mis hijos coman. Digamos que hay que tomar una acción inmediata. Yo creo que esto del COVID a las universidades nos ha creado una necesidad inminente, ¿no? O sea, una necesidad de actuar de inmediato, porque no podemos pensar mucho. O sea, hay una etapa de pensar que obviamente en una universidad por definición sí clínicamente se presenta, o sea, si una universidad no se repiensa todo el tiempo, fracasa. Pero ahora creo que lo que ha pasado es que siendo nuestro core la formación la universidad, si no, en nuestro caso era una universidad presencial, básicamente, virtualizarse en dos semanas. Y eso es lo que pasó, ¿no? Fue difícil, las autoridades han desplegado unos esfuerzos enormes. Afortunadamente, la Pacífico es una universidad bien organizada, pero además una universidad de una escala relativamente pequeña en comparación con otras universidades mucho más grande. Los retos han sido bien, bien grandes, porque había que, pues, digamos, asignar recursos rápidamente y sobre todo hacer un plan de acción y afortunadamente hasta ahora ha funcionado. Y ha funcionado porque hay una mística bien grande entre los profesores y la gente que dirige la universidad y, en fin, todos los trabajadores en la universidad, que estamos bien, bien comprometidos. Y lo que hemos visto de los estudiantes en general también ha sido un compromiso súper bueno, ¿no? Ha habido una comunicación constante con los alumnos. Yo me comunico con mis estudiantes todas las semanas, con los de mi facultad. O sea, tienen mi celular los estudiantes. Entonces, sí hay como un acompañamiento bien directo, ¿no? Hay facilitadores técnicos en absolutamente todas las clases. En cada reunión de Zoom, lo que más aparentemente en NIMIA, que sea la reunión, hay un facilitador técnico. Se está brindando, digamos, apoyo tecnológico a mucha gente que, bueno, que no lo tiene, ¿no? La universidad es bastante variada en términos demográficos. Hay muchos becarios de beca 18. Hay alumnos invidentes. Entonces, hay toda una gestión que hacer ahí que hemos venido haciendo. Y, bueno, cada día con su afán, como dicen por ahí. Y siempre recuerdo cuando pasan estas cosas que hay, bueno, un filósofo que es George Steiner, que murió hace poco, hace un par de meses. Él decía que las universidades son monstruos frágiles, pero tenaces, ¿no? Entonces, ahí yo creo que acá lo que necesitamos es mucha tenacidad e inspiración. O sea, yo estoy convencida de la importancia de nuestro trabajo. En buena cuenta, al menos en mi caso, yo no siento que sea un trabajo. Siento que es mi proyecto de vida. Entonces, creo tanto en él, creo tanto en el efecto multiplicador de la educación que nadie se lo cuestiona a la universidad. O sea, todo el mundo se ha puesto a chambear porque es importante lo que estamos haciendo. O sea, imagínense lo que va a pasar con estos chicos, con cualquier estudiante de clase media o de muchos recursos o de pocos recursos, o un becario 18, que es lo que va a pasar con la vida de su familia y, digamos, y de sus futuras generaciones por el simple hecho de tener buena educación. Entonces, ¿cómo no estar a la altura, digamos? Esa sería mi reflexión bien preliminar, ¿no? Hay detalles y anécdotas que les puedo contar, pero tampoco quiero extenderme mucho. ¿Quién más se anima a contarnos un poco? ¿Están apagados los...? Angélica está con el micrófono apagado, Angélica. Sí. Angélica, tú querías... A ver, comparte con nosotros... Sí, 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 todos estamos conectados. Comparte con nosotros tu experiencia sobre este tema, por favor. Claro que sí, porque me encanta, Ceci, cuando transmite con esa pasión que yo creo que todos los que estamos en esta noche, en realidad, reunidos, compartimos, ¿no? Entonces, primero quiero darles las gracias a los organizadores, muchísimas gracias por este evento, me parece más que apropiado. Y también un saludo a todos los que están conectados, también aprovecho para darle un saludo fraterno, en realidad, a todas las personas que, por motivos directos o tienen familiares directamente relacionados a la pandemia, en realidad, también quisiera saludarlos a ellos, en una forma muy especial, ¿no? A tu pregunta, Abel, yo creo que Ceci ha descrito perfectamente desde adentro de la universidad, cómo es que se está viviendo, ¿no? Y en el caso de ella, desde el Pacífico, pues, lo hace en forma directa, como mencionaba, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que ha tenido justamente el entrar en esta situación de educación remota, forzada, justamente ha sido el tener que hacerlo en tan poco tiempo y de esta manera en la que ni siquiera, digamos, estábamos seguros de todo lo que veníamos haciendo, pero había que hacerlo, ¿no? Entonces, había que hacerlo, había que enfrentar la situación y en el mismo camino ir muchas veces corrigiendo cosas, pero bajo la firme convicción, creo yo, que había que hacerlo con la mayor calidad y seriedad posible también, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es donde creo que hay una gran división también entre cómo han reaccionado algunos y cómo han reaccionado otras instituciones, ¿no? Porque, como decía al inicio, el principal reto, sin duda, era primero convencernos de que es lo que se tenía que hacer y no había otra opción, y eso ya era un gran reto. En realidad, la educación que nosotros conocíamos era una educación absolutamente presencial, con muy buenas experiencias, por supuesto, ahora conversaremos seguramente a nivel de posgrado y algunas experiencias específicas de no presencialidad, pero en líneas generales era una educación presencial, entonces pasar a creer que es posible hacer una educación no presencial y hacerla de más de calidad ya es un verdadero gran, gran reto, ¿no? Porque desde las autoridades, los profesores, los propios estudiantes y los padres de familia tienen que tener ese convencimiento absoluto de que sí es posible. Entonces, y eso ha tomado su tiempo, ¿no? Ha tomado su espacio, ha tomado su tiempo, y digamos, todavía estamos en el proceso, pero ya luego de tantos días que han transcurrido, yo creo que ya podemos empezar a decir que todos, absolutamente todos, quienes estamos más relacionados a los temas de educación no presencial y quienes no, estamos mucho más convencidos de que sí es posible hacerlo y sí es posible hacerlo con calidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como que el primer gran reto, ¿no? Que la sociedad en general, todos desde nuestra, la posición que nos toca, creamos de que sí es posible, porque cuando creemos que algo es posible, le empezamos a poner más ganas, ¿no? Le empezamos a hacer las investigaciones correspondientes, empezamos a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Entonces, ahí era lo que iba a mencionar hace un momento, ¿no? Había universidades que incluso no solo han reaccionado a las cosas esperando que el Estado, digamos, apruebe normas y a partir de eso generar acciones, sino que han tomado la delantera y han accionado específicamente. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que destacar bastante, ¿no? Eso como primera, digamos, reflexión. Y ahí me quedo para poder dar espacio a todos. Perfecto, sí. Me imagino que en el mundo de la educación, al igual que en el mundo de la práctica privada, al comienzo a todos nos agarró frío, pero ya con el paso de los días nos hemos ido acostumbrando y ahora estamos todos expertos en movernos en el mundo digital. Pablo, no sé si nos puedes contar cómo fue la experiencia de ustedes en ESAN. Bueno, a ver, primero yo dirijo posgrado, ¿no? Todo lo que son cursos de derecho a nivel de posgrado. Y nosotros ya teníamos algunos cursos de especialización de ejecutivos, los PES, programas de especialización de ejecutivos, que estábamos dictando en virtual. Y estos cursos, para ello habíamos adquirido Blackboard y estaban yendo, a ver, creo que les puedo contar la experiencia, mi experiencia en la fiduciaria, ¿no? Cuando me dijeron, oye, el home office es una cosa que hay que incentivar, hay que motivar y que la gente trabaje en su casa y que sea un poco más libre. Y yo en la fiduciaria decía, no, pues la gente no trabaja. Así que no, esto va a ser bien limitado, muy poquito. O sea, yo en mi vida profesional, en mi ejercicio, no como director de ESAN, sino como gerente general de la fiduciaria, limitaba el home office, ¿no? Entonces decía, no, esto no funciona, tenía mis temores. Y entonces eso mismo ocurrió con los alumnos y además eso mismo ha ocurrido en la fiduciaria, donde desde el día 16, a pesar de que la fiduciaria es una empresa del sistema financiero y estamos obligados a trabajar, no hay nadie en la oficina, solo hemos recibido felicitaciones de los clientes, solo para que tengan una idea, la fiduciaria administra 2.500 cuentas corrientes en el sistema financiero de manera directa todos los días. Seguro muchos de ustedes saben que la fiduciaria maneja todo el dinero de supermercados peruanos o de todos los centros comerciales de este país, todos, o bueno, también de todos, entre otros, ¿no? Y lo único que hemos recibido ha sido felicitaciones y nadie fue a trabajar, o sea, nadie llegó a la oficina, todos se quedaron en su casa y hemos cumplido con entregar estados financieros el 15 de abril y el 15 de mayo a la superintendencia y ningún contador estuvo dentro de la fiduciaria. O sea, fue realmente sorprendente que esto puede funcionar. Y eso, entonces, es lo que terminé volcando a ESAN, ¿no? Y tratando de convencer a mis alumnos y decirles, sí, yo también tenía estos miedos, ¿no? Y esto, desde mi punto de vista, era una cosa distinta, pero mala, ¿no? Cuando estamos descubriendo que es distinta, pero buena, ¿no? Entonces, ya tengo, por ejemplo, acabamos de empezar el segundo PE y hemos captado 500 alumnos que no han tenido temor a la educación vía Blackboard, totalmente virtual. Entonces, está buenísimo eso. Y tenemos cuatro promociones andando, en las que fuimos bastantes de la maestría en finanzas y derecho corporativo y fuimos bastante democráticos y dijimos, bueno, ¿qué cosa quieren hacer? Entonces, si ustedes quieren esperar al presencial, nosotros esperaremos. Pero si quieren arrancar con el virtual, pues haremos todo el despliegue, como bien decía Cecilia, para capacitar a nuestros profesores. Porque, claro, tú, cuando vendes educación, estás vendiendo al profe, no hay que olvidarnos, ¿no? Entonces, además de la casa de estudios, se está vendiendo al profesor, la gente se matricula porque quiere estudiar con Abel, con José, con Cecilia, con Angélica, no quiere estudiar con otro. Pero, claro, Abel, José, Cecilia, Angélica, nunca habían dictado en virtual. Entonces, yo los tengo que capacitar para que lleguen al mundo virtual, ¿no? Y entonces, eso nos tomó algo de tiempo. Y ya, ya los profes están fluidos y, como dice Cecilia, pues tienes que tener gente que está muriando esto. O sea, lo cierto es que también hay esta idea de la gente que el virtual termina siendo más barato, ¿no?, que el presencial. Y lo cierto es que no. Hoy día es más caro. Porque yo no necesito meter a una coordinadora dentro de un salón de clases y pagarle por esa hora extra. Pero hoy día sí necesito meterla en un salón de clases y está asistiendo a todas las clases de siete y media a diez. El profesor, además, ha sido capacitado con lo que implica esos costos. Es otra cosa. Y yendo, o sea, sí es más costoso. Pero, bueno, claro, tenemos que ponernos a la altura de las necesidades de la sociedad y, obviamente, no le vamos a trasladar el costo a los alumnos que ya tenían un presupuesto y, eventualmente, un proyecto de vida. Sin embargo, creo que sí hay un tema súper relevante que a mí, lo particular, me ha mortificado mucho. Y es que sí esta situación ha develado que somos una sociedad, pues, absolutamente insolidaria, si existe el término, ¿no? No somos una sociedad solidaria en lo más mínimo. Y lo revelamos justamente con lo que dice Cecilia. Que la gente sale a trabajar y, claro, hay gente que sale a trabajar porque necesita el trabajo, pero también tienes al tipo que trabaja en el mercado de la fruta que, obviamente, no, o sea, sí tiene la capacidad porque ha tenido un trabajo todo este tiempo, pero que está fraguando, pues, su examen médico que le había salido positivo sin importarle que contagie a todo el mundo. Pero, en particular, en el mundo de los alumnos, a mí me hubiera encantado hacer un esquema de asistencia a cada uno al que lo necesita, ¿no? Esta persona que perdió su trabajo, entonces, a él armarle un esquema de crédito, a esta otra persona que está atravesando una situación distinta, de Carla, o sea, generar un tema uno a uno. Pero eso no ha sido posible, no ha sido posible, porque los alumnos, apenas entramos en la cuarentena, lo primero que hicieron fue exigir el descuento por virtual y exigirlo de una manera agresiva, ¿no? Bueno, lo mismo ocurrió en el colegio de mis hijos y seguro todos tienen una experiencia que contar. Y la verdad es exigir el descuento sin ninguna justificación, ¿no? Cero. Nosotros enseñamos una maestría en finanzas y derecho corporativo. Le decía a mis alumnos, ok, tú eres un estudiante de finanzas, dime dónde está la reducción del precio y yo te la traslado. No hay problema, yo te la traslado. Usa la lógica, no te voy a dar números, pero usa la lógica. ¿Cuál es la lógica? Y la verdad es que lo único que nos estamos ahorrando es la luz, porque las aulas hay que limpiarlas, hay que mantenerlas, los equipos, todo, ¿no? Entonces, hay que dar seguridad. Todos los costos siguen siendo los mismos, salvo la luz. Coincido en que la luz, pero ¿cuál es el impacto de la luz en el precio? Y la gente sin ningún temor vino y dijo, yo necesito, no es yo necesito, porque no necesitan. Yo quiero 50% de descuento. Oye, pero eso significa que la universidad va a dejar de existir. Bueno, yo termino este ciclo, quiero mi 50%. O sea, somos una sociedad terriblemente insolidante, ¿no? Porque, claro, yo hablaba con las promociones y le decía, pero de repente hay un amigo tuyo que con un descuento del 5%, del 10%, no va a poder terminar la carrera. Pero si no hacemos el descuento, probablemente bequemos a unos cuantos. Pero no le importa, solo quiere el descuento. Y terriblemente dudado lo que somos. Implica retos, eso como el lado, digamos, realista del asunto. No quiero ponerme pesimista, pero eso es lo que es. Y del otro lado, el tema de retos, bueno, lo hemos hecho, estamos a la altura. Como les dije, acabamos de captar 500 alumnos para PE en totalmente virtual, eso no nos había ocurrido. O sea, es el mismo número que teníamos en presencial. Hemos hecho el mismo número ofreciendo un producto totalmente virtual. Es impresionante. Y estamos abriendo la primera promoción 2021 con un número de alumnos, bueno, menor al del año pasado, pero aceptable. O sea, que nos permite operar. Entonces, sí, hay necesidad de capacitarse y además hay una disposición, digamos, a no detener la educación. Entonces, la gente ha pasado al igual. Perfecto. Eso es lo que yo. Gracias, Pablo. José, quería conocer tu opinión porque ustedes nacieron virtuales y están orientados básicamente a la educación virtual. Cuéntanos cómo fue, cómo han sido estas últimas semanas. Gracias. Gracias, Abel. Y gracias, en verdad, a todos los organizadores. A ver, les voy a contar. Yo no tengo, por supuesto, ni remotamente la experiencia que tiene Cecilia, Angélica o Paul con la educación ni tampoco tengo el background, ¿no? Yo, la experiencia que tengo formando profesionales, sí, he dictado en la universidad, pero básicamente se origina en el día a día de mi trabajo profesional. Yo, a lo largo de 25 años de experiencia, probablemente los últimos, no sé, 15, me los he pasado formando egresados de diferentes universidades y llevándolos desde chiquititos, desde que estaban como practicantes, a algunos que ya son socios en estudios importantes. Y en ese proceso he visto y he aprendido, junto con ellos, que hay, digamos, podemos decirlo de alguna manera, que hay muchos espacios de mejora en la educación tradicional, que han habido a lo largo de todos estos años, y no hablo de cinco, sino probablemente de 20 o 30 años, que han habido muchos esfuerzos, han habido muchos progresos, pero al mismo tiempo han habido muchos vacíos en el sentido de cómo formar alumnos que pudieran salir y generar inmediatamente un valor a los clientes. Y mi preocupación empieza el año pasado cuando veo que, obviamente, este proceso, ya no solo de digitalización, sino proceso de automatización, es uno inminente, ¿no? No es uno que va a venir en 15 años, sino es uno que está en camino. Entonces, ante esa realidad, empezamos a pensar, bueno, con mi cofundadora, ¿no? Que es además amiga, y ha sido una de las personas que también ha trabajado conmigo desde chica en el estudio y que ahora es asociada ya de cuarto o quinto año, no sé, en PPU, ¿no? Bueno, empezamos a pensar que aquí hay una necesidad concreta de trasladar, no solamente conocimientos que, obviamente, ¿no? Naturalmente se van actualizando y las universidades te llevan hasta un punto en el proceso de formación, pero luego quedas un poco ahí en la necesidad de tú mismo ir creciendo. Entonces, detectamos esa oportunidad, pero también detectamos que había una necesidad de ayudar a los más chicos a que empiecen a entender cómo integrar todos los conceptos que van recibiendo en los diferentes cursos para poder aplicarlos a algo específico. Cuando le digo a los chicos, redáctate un contrato de pideicomiso, porque Pablo me lo está pidiendo, no tienen ni idea y pueden tener una idea de qué cosa es el pideicomiso, pero no saben ni cómo redactarlo, cómo redactar un contrato, cómo estructurarlo, no porque no sepan redactar, sino porque no han aprendido cómo integrar contratos, obligaciones, responsabilidad, acto jurídico, en fin, no han aprendido cómo mezclar todo en algo que finalmente cuando se lo entrega a Pablo no me lo devuelva porque no le sirve. Entonces, detectamos que había ahí una oportunidad de contribuir de alguna forma en ese proceso, que es el proceso que hacemos todos los abogados cuando formamos a los chiquitos en los estudios, pero también por mi lado tecnológico, por la empresa de la que soy cofundador, aprendí de los chicos también que hay un proceso muy dinámico ya hoy en día que es innegable, que es que acceden a muchísimo conocimiento a través de canales como YouTube, cuando quieren aprender de algo, por lo menos los ingenieros, se meten y ven los cursos del tema que les he pedido en YouTube y eso me pasaba en Anda. Oye, quiero que hagas un desarrollo respecto de una aplicación X y no tenía ni idea porque he trabajado con chiquitos también de nuevo de la católica, egresados, de ingeniería mecatrónica o practicantes. Y entraba en Internet, buscaba el conocimiento, en fin, como sea, viendo esta oportunidad, el año pasado decidimos crear esta, digamos, esta plataforma de educación online para transmitir estos conocimientos de manera clara, directa, simple, de una forma que sea, digamos, un poco más dinámica. Y estamos ahorita todavía, ojo, en una etapa como vamos a tener el viernes un mes al aire. Entonces, estamos un poco probando el pace a ver cómo va, ¿no? Y la idea era transmitir conocimientos de forma clara, directa, simple, que la gente pueda absorber rápidamente y trasladarlo a algo que les sea de utilidad en el día a día. Estamos todavía a algunos meses de dar el segundo paso que es tener ya cursos, pero ha sido sorprendente, no lo habíamos pensado, por supuesto, ni remotamente en el COVID ni en nada parecido, pero ha sido sorprendente para mí la reacción que hemos tenido de la gente. O sea, tenemos, yo no sé si esto es un número muy alto o bajo, aquí es completamente implorante, pero hemos tenido 36 mil vistas a la fecha en la página en menos de un mes. A mí eso me suena un montón. Tenemos tenemos videos que han sido vistos y vistos cientos de vistas por videos. Es impresionante y videos que no se ven solamente en el primer minuto porque tenemos los analytics para ver cómo va avanzando. Entonces, realmente es una cosa que a mí me ha sorprendido, o sea, la reacción por buscar el conocimiento, pero creo también, y Cecilia, lo debe entender súper claro. O sea, estamos hablando de chicos que en etapa universitaria han crecido digitalmente en una, digamos, ya viven en un entorno digital. Para ellos esto que estamos haciendo ahora no es, digamos, algo como eventualmente para Abel, para ti, para mí, que somos de otra generación, algo a lo que nos hemos adaptado. Ellos ya vienen con eso internalizado. Entonces, digamos, creo que el desafío es, sí, efectivamente por el lado de las universidades ha sido todo el que describe Pablo, ¿no? Cómo adaptarse, cómo preparar a los profesores para que tengan la facilidad de hablar o lo que fuera. Pero, digamos, la reacción por lo menos del lado de los alumnos o de la gente interesada en adquirir conocimiento, como yo lo estoy viendo al menos, es buenísima, la gente está ahí. Ahora, yo creo que hay una pregunta más compleja que es ¿hacia dónde vamos a ir? ¿no? Porque la tecnología no solamente es una herramienta, ¿no? La tecnología también modela, ¿no? Modela nuestros procesos. Y entonces, aquí es un tema ya mucho más complejo de no solamente cómo hacemos para convertir el aula presencial en un aula virtual, ¿no? sino realmente cómo aprovechamos la digitalización y la tecnología para transformar, para transformar a los alumnos hacia dónde los vamos a guiar. Y yo no tengo la respuesta y no quiero estar en los zapatos de Cecilia o de Pablo o de Angélica que están metidas en estos temas. Yo no tengo la respuesta de cómo estructurar un modelo educativo para formar alumnos aprovechando la tecnología de tal modo que salgan con alguna estructura que les sirva en un futuro que no tengo idea cuál va a ser. Entonces, no quiero estar en sus zapatos. Digamos, cerrando mi respuesta a tu pregunta, Abel, la verdad es que la reacción ha sido espectacular y nosotros, digamos, está funcionando, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, la tecnología, como tú bien dices, José, implica nuevas formas de comunicarnos, implica retos en la forma en que se puede llevar adelante las clases, pero la tecnología también tiene un impacto en el contenido de las currículas. Ese es un tema, por ejemplo, que me gustaría de repente profundizar un poco más con ustedes, ¿no? Más allá del reto tecnológico de conectar a los alumnos con los profesores, ¿ustedes ven que el uso de tecnologías o la tecnología se esté metiendo un poco más en los contenidos? A ver, yo de nuevo, a ver si me permiten. La pregunta es bien compleja porque creo que hay que dar varios pasos atrás para responderla, ¿ya? A ver, yo creo, acá me va a salir de mi lado tradicional de repente, pero yo creo que no podemos, a ver, ¿cómo decirlo? No podemos ser, desconfiar de la enseñanza del derecho de derecho, o sea, mi interés por formar estudiantes es que sean buenos abogados, no necesariamente abogados litigantes, no, digo, buenos jueces, buenos funcionarios públicos, que piensen como abogados y dirán, ustedes me matarán porque dirán, ah, justo lo que no queremos hacer, es que no del modelo de abogado que estamos acostumbrados, pero sí el modelo de abogado que es capaz de hacer conexiones, que no tiene la respuesta pero sabe la pregunta, o sea, para mí un buen abogado no es el que sabe responder o solucionar un problema, sabe cuál es el problema, cómo lo solucionará, ya verá, qué gusto se puede decidir, no sé, ya, o sea, estoy obviamente exagerando, pero si no identificas el problema no lo vas a poder solucionar y encontrar un problema es bien difícil, ¿no? Encontrarlo, arreglarlo peor. Entonces, yo sí creo mi, 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 y eso es lo que estoy tratando de hacer, espero, espero que me esté saliendo bien, no sé, es que mis chicos sepan derecho y mis chicos tienen que ser capaces de navegar en el mundo del derecho civil con mucha competencia, yo quiero trabajar en la fiduciaria, ¿qué? ¿y no voy a saber obligaciones? O sea, es una aberración, no, es una aberración, entonces, esta cosa del mundo digital, no, ojo, que no suene, que no creo en eso, todo lo contrario, porque, por algo que les voy a decir después, pero para mí la base sigue siendo, y perdónenme, quizás por mi formación de civil, pero para mí la base de un buen abogado es un abogado que no, un penalista, que no tiene idea ahora mismo de, no sé, de las implicancias y la responsabilidad de un contrato, o sea, no, o sea, siento que esa estructura no hay que perderla, ¿ya? Por el lado del derecho. Lo segundo que creo es que, paradójicamente, las disciplinas que están cobrando mucha relevancia ahora a partir de la disrupción o de la irrupción de la tecnología son las humanidades y las ciencias sociales. Yo creo que ahora más que nunca hacen falta modelos educativos tipo Oxford, tipo, bueno, algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, donde en realidad la base de tu formación universitaria son las humanidades, porque en realidad lo que vamos a tener ahora es la necesidad de personas que puedan discernir, ¿no? Va a haber precisamente mucha más automatización, pero hay cosas que las máquinas, bueno, por ahora, en la etapa que estamos, creo que no van a poder hacer y lo que se va a necesitar es gente pensante, gente sensible, gente que se pregunte cuál es su lugar en el mundo, gente que se pregunte cuál es el lugar de la tecnología en el mundo, que es muy importante para dar bienestar, gente que sepa resolver dilemas éticos a partir de la tecnología, o sea, la inteligencia artificial está presentando dilemas éticos tremendos, estuve hace, bueno, ya unos meses, este, bueno, yo no sabía nada del tema, pero ahí me fui enterando, es una cosa bien alucinante, bien alucinante, ¿qué paradigmas metes en un algoritmo? o sea, ¿qué decisión previa tiene que tomar para que la máquina funcione? En verdad, a mí me parece el ocaso y me parece que si no tenemos a un chico capaz de plantearse eso, con un bagaje académico profundo y con una capacidad de discernimiento clara, no lo hacemos y eso, creo que además de los colegios en la secundaria deben hacerlo, las universidades somos las que debemos hacerlo, o sea, yo creo profundamente en una formación humanista, mi universidad, mi universidad de formación, mi universidad querida, la católica, evidentemente tiene una formación humanista, la universidad donde trabajo también es una universidad de origen jesuita y es una universidad además que está apuntando a reforzar ese asunto, ¿no? Entonces, todo esto para mí, ¿cuál es el rol de la tecnología en la enseñanza del derecho? es replantearnos la malla curricular, creo más en un modelo curricular por módulos, es decir, oye, tengo estos selectivos, tengo esos obligatorios de sí de cuáles, ¿no? Y evidentemente ahí la tecnología va a tener que cumplir un rol. Lo que no estoy dispuesta a sacrificar yo es la enseñanza pura y dura del derecho civil, por ejemplo, o sea, eso no lo puedo sacrificar, ¿no? O de las áreas claves del derecho, o sea, tú no puedes ser un abogado si no tienes idea de si tu, no sé, si tu caso es susceptible de ir a un amparo o no, o sea, el chico que no sabe constitucional, aunque se dedique a corporativo, está perdido, pues, está perdido. Entonces, creo que las áreas del derecho conversan y eso yo no estoy dispuesta a sacrificarlo. Lo que estoy dispuesta a hacer es a replantear una, digamos, un plan de estudios, ¿no? Además, es una cosa que cíclicamente se hace en las universidades, en el que la tecnología cumple una función, pero luego tener una base más filosófica, digamos, para montar la tecnología encima de la filosofía, ¿no? Y sí, en eso estamos, ¿no? De hecho, Miguel Morachimo por aquí anda y ahora mismo está dictando un curso para nosotros y el próximo ciclo viene un, un, este, un curso también que tiene que ver con emprendimiento y tal, o sea, obviamente eso lo necesito poner en mi currícula, pero yo no me voy a quedar tranquila porque pongo el curso de que dicta Miguel, que es lo máximo, de tecnología y derecho, o luego pongo uno de no sé qué cosa, innovación de los servicios legales, muy, muy moderno, muy emprendimiento y no sé qué, yo con eso no estoy tranquila si es que a mis chicos no les doy una formación humanista, este, que sirva como base, ¿no? Ya los detalles técnicos yo no lo sé porque no sé mucho de eso, recién estoy aprendiendo con Felipe, con Miguel, este, que tenemos ahí unos proyectos bien chéveres para la universidad, este, pero bueno, es lo que puedo compartir con ustedes ya para no hablar tanto, ¿no? Me has hecho acordar a una conversación que tuve con un muy amigo de varios de los que estamos por aquí, hace varios años sobre la posibilidad de escribir un libro que se llame El código de Justiniano e Internet, ¿no? Y la discusión era si es que los principios del derecho se mantenían o no se mantenían a pesar de que estuviéramos metidos en este mundo de la tecnología, ¿no? Los romanos eran unos capos, o sea, en verdad, uno se imagina que los romanos inventaron el mundo del derecho y dijeron de aquí arriba desde el universo jurídico voy a disponer qué es lo que tienen que hacer ustedes comunes mortales, no, era al revés, o sea, el cómo no se parece más al derecho romano que nosotros, éramos unos recapos, o sea, que la idea me parece alucinante, yo puedo aportar algo con buena fe o algo por ahí, pero me parece buenazo, buenazo. Habrá que retomarla, habrá que retomarla. Angélica, cuéntanos un poco desde tu punto de vista cómo ves este tema de la tecnología y el derecho, ¿de la tecnología nos puede ayudar a entender mejor los problemas o la tecnología tiene que meterse más en el mundo de los estudiantes como parte de sus habilidades? Sí, yo creo que hay cosas bien evidentes que a todos ya nos ha pasado en relación a la tecnología, ¿no? Nos hemos visto forzados en mayor o menor medida a estar mucho, a estar y a sentirnos también más cómodos con el poder solucionar aspectos técnicos que antes de repente hubiéramos hecho un SOS al área TI de la institución, ¿no? en cambio ahora no, ahora digamos que sí lo puedo hacer, sí busco, sí hago esto, entonces tenemos la capacidad nosotros mismos y ya no la creemos, nos empezamos a creer, ¿no? De que realmente sí lo podemos hacer y por supuesto eso va a tener un límite y depende totalmente de la persona, pero yo quería un poco reflexionar más hacia dónde nos lleva esta situación de la tecnología tan presente en el mundo legal y en general en educación, ¿no? Nos lleva creo que primero a recordar los dos principales aspectos que toda universidad tiene que hacer, ¿no? Uno, que es el que ha escrito Ceci, que es el tema de, digamos, facilitar o desarrollar el conocimiento propiamente dicho y ahí yo también no transo en el tema de que no podemos dejar de prescindir de algunas materias que son fundamentales, básicas, ¿no? Sin embargo, creo que también se podría entrar a evaluar cuáles realmente no necesitan ir desde el derecho penal 1 hasta el derecho penal 5, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso es una parte de lo que para el mundo de la universidad, digamos, le llamamos el aprendizaje y conocimiento. Y hay otra parte que tiene que ver más con el tema del desarrollo de habilidades, que es en donde la universidad o por lo menos tradicionalmente o en términos generales, yo creo que aún le falta mucho por desarrollar. Entonces, ¿a qué vamos a eso del desarrollo de habilidades? La universidad tradicionalmente te puede haber dado mucho, mucho, mucho conocimiento, sales experto en tales o cuales temas, pero no nos hemos puesto justamente a revisar los planes curriculares, los planes de estudio para ver qué habilidades en este momento el mercado en general requiere o va a requerir incluso, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades necesitan y no las estoy brindando? Yo creo que esa pregunta es fundamental y únicamente va a permitirse en tanto la propia universidad, cualquiera de las 76 facultades de derecho que existen en el país, se empiece a cuestionar, se tenga la posibilidad, se ponga en esa posición y tenga la posibilidad de cuestionarse, de decir, vamos, tengo esta currícula pero realmente soy consciente de que no necesariamente es la mejor del mundo. De repente esta situación me tiene que llevar a ver ante mi realidad, ante el perfil de estudiantes que tengo, qué cosas, qué mejoras, qué aspectos le podría agregar, quitar, sumar, poner, que sumen, que le agregue valor. Entonces, yo creo que el primer aspecto ahí es cómo la tecnología nos está llevando a hacernos cuestionamientos y ya si las universidades justamente pueden llegar a cuestionarse y habremos avanzado muchísimo porque ese cuestionamiento nos va a llevar justamente a salir del espacio en el que estábamos que era absolutamente rígido, en el que creemos que todo está perfecto, a un espacio seguramente mucho mejor porque te vas a dar la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Y eso por supuesto aplica, digamos, si la propia universidad se da el espacio de crear esas nuevas cosas, ten por seguro que lo que vas a hacer es transmitirle además naturalmente a tus propios alumnos esa sensación de ser un inquieto, que es lo que siempre decimos en los temas de innovación, ¿no? Quiero ser un inquieto, quiero cuestionarme, quiero ver qué más hay, ¿no? Entonces la propia universidad tiene que, digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces cuestionarse y a propósito de la pregunta, creo que es poner en cuestión el tema de los planes de estudio me parece algo a mí fundamental en realidad, ¿no? Sí, y a propósito de lo que mencionaba Cecilia, de que los abogados tenemos que estar preparados para encontrar el problema, entender el problema y a partir de eso buscarle la solución, la tecnología como que nos está poniendo un reto o nos está complicando la vida un poco para entender los problemas, ¿no? Porque hay problemas como el que mencionaba Cecilia de la inteligencia artificial que si no tenemos alguna información adicional desde un punto de vista tecnológico de repente no lo logramos entender y como abogados de repente nos quedamos a la mitad, ¿no? Nos está como exigiendo aprender algunas cosas. ¿Ustedes, Paulo, están viendo algo en relación al cambio de currícula o qué nuevas habilidades creen ustedes que debieran tener los abogados del futuro? Gracias, Abel. Mira, a ver, nosotros estamos en posgrado, ¿no? Y entonces es especialización y ahí estoy bastante alineado con Cecilia y Angélica, ¿no? En el sentido que, lo decía Cecilia, nosotros debemos formar humanísticamente a la gente, eso tiene que ocurrir en pregrado y como decía Angélica, tampoco hay que profundizar tanto, hay que darle un panorama del mundo del derecho, ella usó el ejemplo del derecho penal, cinco, ¿no? Entonces, claro, de repente le das tres y te vas incorporando algunos temas tecnológicos para luego llegar a la especialización, o sea, al posgrado y ahí es donde vas a profundizar y vas a hacer el penal cuatro y el penal cinco de ser el caso, ¿no? Pero, obviamente, la función de la universidad también pasa por analizar problemas y presentar propuestas de solución, ¿no? O sea, eso es clarísimo que es una parte fundamental de la universidad, rol que pocas universidades, todas las mencionadas esta noche, lo mantienen, pero tenemos muchas otras que en realidad no tienen, pues, ninguna tesis que nos cuestione algo y que nos plantea una solución. En el caso de ESAN, nosotros sí somos bastante rigurosos con los temas de tesis para que se analice un problema en concreto y además somos bastante exigentes en las alternativas de solución que se pueden plantear a temas de actualidad, ¿no? Entonces, debo confesar que no tengo ninguna tesis en este momento respecto de este problema, pero creo que debería ser un tema a plantear y lo hemos estado hablando contigo, Abel, en algún momento y es la firma electrónica y la firma digital y la seguridad jurídica en momentos en que no hay notario, ¿no? Entonces, oiga señor, yo quiero sacar adelante este negocio pero lamentablemente si no lo hago por notario no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer, así de sencillo, porque la verdad es que alguien podría cuestionarme este acto jurídico y luego voy a revisar qué alternativas encontramos en el mercado y nos damos cuenta que algunas son más complicadas más que otras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí tenemos un problema que creo que debemos, la universidad debería atacar y deberíamos plantear soluciones porque tenemos una ley que tiene 20 años, ¿no? La ley de la firma digital que nadie ha usado en este país y que hoy todo el mundo que ha querido usar se ha encontrado con una barrera tremenda, ¿no? por hablar de la firma digital porque la firma electrónica es otra cosa, pero bueno, en el caso nuestro, obviamente tenemos que dar, vamos, cambiar la currícula es una cosa de largo, de largo aliento, ¿no? Ir a la SUNED, plantear los cambios en la malla, no es tan sencillo y además en el mundo formal de las universidades tienes que ir primero al comité de currícula, luego a la asamblea, y luego a no sé dónde, la verdad es que es un calvario al interior de la universidad para luego ir a la SUNED. Entonces, y para eso no tenemos tiempo, ¿no? La verdad es que, o sea, hay que hacerlo pero no podemos dejar de atender a la gente, ¿no? O sea, porque hoy día hay necesidades que se han planteado como consecuencia de la pandemia y entonces lo que estamos estableciendo en ESAN es vamos a implementar talleres, vamos a implementar seminarios, conversatorios, sobre todo los temas Legal Tech, ¿no? A los alumnos que están siguiendo derecho para que tengan conocimiento y puedan, no sé, yo por decir algo y, Cecilia, yo soy abogado que nunca he ejercido, pero jamás me arrepiento de mi pregrado, creo que es el derecho me dio una formación súper potente para desarrollarme en la vida y justamente en ese sentido Abel me ha enseñado durante la cuarentena cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica, algo que no tenía ni la menor idea de qué cosa era ni cómo resuelve mi problema ni cómo atacarla. Entonces, sí, efectivamente hay que atender los asuntos de Legal Tech para los estudiantes que están cursando ahora, ¿no? Porque puede resolverle una necesidad inmediata y eso hay que incorporarlo ahora. Así como nos hemos transformado al mundo virtual y los profesores han sido capacitados y la verdad es que la cosa está funcionando súper bien, súper bien, de igual forma tenemos que atender los asuntos legales con tecnología para los alumnos. Gracias, Paulo. Y pensando en el futuro me acordaba yo de una frase que más o menos dice así, ¿no? Que ahora tenemos que irnos preparando para trabajos que todavía no existen que usarán herramientas que todavía no se han desarrollado y vamos a estar enfrentando problemas que todavía no han sido planteados. Lo cual significa un reto triple para los abogados, ¿no? José, ¿tú cómo ves el futuro de los abogados? Sí, yo he sido bastante crítico en algunas cosas que he escrito sobre algunos temas vinculados con esto porque creo, a ver, voy a tratar de ordenar este tema porque tiene para mí varios niveles. coincido con todos que la universidad tiene el propósito de formar profesionales y es una responsabilidad muy grande, muy grande. Por eso decía hace unos momentos que no quiero estar en los zapatos de Pablo ni de Cecilia. Creo que esa responsabilidad los obliga a estar atentos a qué está ocurriendo en el mercado y cuáles son las demandas del mercado para poder ofrecer a los alumnos, a los profesionales que están formando los conocimientos que ese mercado demanda hoy día. Pero claramente no puede quedarse en eso. Y así como nosotros vivimos, Abel, quizás Cecilia, no, porque era más joven, pero tú y yo vivimos la época en la universidad cuando lo que todo el mundo quería aprender y entonces lo que todo el mundo exigía era que hubiesen 10 cursos de análisis económico del derecho para pasar después de algunos años a que todo el mundo empezó a exigir que hubiesen cursos de finanzas porque el M&A y los financiamientos estaban de moda. Entonces todo el mundo quería saber de M&A y de finanzas corporativas y entonces quien sabía más de algo de eso sentía que era mejor abogado. Y hoy día ahora estamos con todo el tema tecnológico que está metido por todos lados. Entonces yo creo que ese conocimiento al que se va requiriendo hoy día, ayer y dentro de cinco años, por supuesto la universidad tiene que estar totalmente alerta y al tanto y ofrecer ese conocimiento pero su responsabilidad fundamental más allá de dar esos conocimientos que como decía Cecilia pueden ser electivos o específicos en verdad la responsabilidad está en la formación que viene durante todo un proceso de años no donde vas digamos entrenando a la persona para que pueda identificar problemas y los pueda resolver ofreciendo valor. Entonces ese proceso es el central el que por lo tanto tiene que tener esta base humanista y que tiene que sin embargo ahora enfrentar los desafíos de la tecnología de la digitalización que en paralelo obviamente aprecer esta nueva forma de conectarse también puede ir generando un impacto yo decía en cómo se va modelando el proceso de formación porque hay estudios y yo no soy un especialista por eso esto se lo dejo a Angélica o a Cecilia no sé hay especialistas que han hablado de todo este tema del neurodesarrollo cognitivo y yo no pienso ni entrar en eso pero sé que eventualmente la tecnología puede impactar en las formas de generar conexiones y por lo tanto en algunos años veremos dónde estamos ahora entonces es un primer nivel la universidad tiene que formar y tiene que estar atenta para poder ofrecer todo este conjunto de cursos el otro tema en el que tiene que estar atenta es la evolución de la sociedad si existe un proceso de automatización inminente lo que va a ocurrir lo que sabemos todos que va a ocurrir es que va a haber un proceso de cada vez menor necesidad de trabajo operativo por el conjunto de abogados y cada vez del otro lado una mayor demanda por este otro este otro trabajo digamos cognitivo profundo donde se pueda identificar los casos y resolverlos otorgando un valor y los yo me preguntaba hace un tiempo y lo he hablado no sé si con algunos de ustedes cómo hacer para generar ese ese conocimiento esa aproximación profunda y por lo tanto entregar ese valor si es que no pasas por esos procesos de experimentación de experiencia de repetición de 50 veces redactar el mismo contrato para entender todos los los todos los vacíos que se pueden generar si tienes un un software que te va a automatizar ese proceso cómo haces para poder entonces saltarte ese proceso y otorgar sin embargo valor cómo van a ser las universidades para formar alumnos que salgan se gradúen y sin tener que pasar por las 50 mil horas de redactar contratos puedan sin embargo generar una opinión valiosa respecto de cómo interpretar no quiero estar por eso digo en los zapatos ni de Cecilia ni de Pablo porque eso me parece complejo el mundo el mundo hoy día ya está enfrentando una situación y lo estamos viendo aquí en el Perú con audiencias virtuales cómo va a funcionar ese tema cómo vamos a manejar todo ese tema cuando eventualmente podamos tener cámaras que no solamente te detecten te reconozcan facialmente sino te detecten las emociones tú vas a tener un conjunto de argumentos para empezar a pasar ok paso del argumento al Z dependiendo de cómo va reaccionando el juez o no y en función al color de la corbata que tiene puedo predecir el resultado en el caso este cuando nos estamos enfrentando a un mundo que sin embargo creo yo exige que tengamos un conocimiento operativo operativo de un montón de tecnologías pero no necesariamente yo creo que eso hay que también tener mucho cuidado no necesariamente un conocimiento profundo de las tecnologías porque nadie nadie sabe que es esto que salió una encuesta una encuesta nadie o sea estaba viendo y con eso termino ya estaba viendo un programa fue una alerta para avisarte que acababa el tiempo y con eso termino estábamos viendo un programa que hace extracción de datos ya entonces básicamente este programa puede reconocerte 50 tipos de documentos y extraer todos los datos de ese documento que tú necesites convertirlos efectivamente en data procesarlos y por lo tanto le puede interesar a Pablo puede automatizar procesos completamente si me descaneas el documento y de ese documento te puede administrar toda la información todo el file todo emitir facturas si no necesitas a nadie a nadie y eso el número de veces que tienes que repetir el proceso para estar seguro que el programa lo aprende no son mil veces son seis a diez documentos que tienes que pasar porque tiene un nivel de deep learning de machine learning tan potente que ha tomado más de dos años y medio millones de dólares en hacerse ahora tú como abogado necesitas saber qué cosa cómo funciona el deep learning en los niveles qué tipo de algoritmos estás utilizando cómo o sea hay un nivel al que sí tienes que llegar ¿no? para responder a las preguntas éticas eventualmente de Cecilia pero efectivamente el coding no lo tienes que saber sí tener un manejo del lenguaje de las herramientas operativas como esta es básico o sea no puedes vivir en un mundo sin tener un manejo operativo tener un manejo relativamente profundo de algunos conocimientos importante pero realmente ser un experto realmente estar al nivel de un data scientist no tiene ningún sentido entonces creo que creo que es bien importante tener un nivel de claridad respecto a cuál es el rol de las universidades de nosotros como por ejemplo Legal Corps no sé en lo que tenemos que realmente concentrarnos en la universidad tiene que concentrarnos en formar y ofrecer los conocimientos para que el abogado pueda operar no necesariamente para que pueda hacer coding de acuerdo sin darnos cuenta ya ha pasado sí sí adelante a ver lo que pasa es que me fue inevitable cuando te escuchaba José recordé mucho una frase que me dijo una amiga es más en un evento anterior me parece que era ella dijo yo no veo la hora que en realidad llegue mi robot ¿por qué? le decía porque quiero de una vez que el robot empiece a hacer todas las cosas en forma automatizada que a mí no me gustan hacer de mi trabajo y yo poder concentrarme y hacer mejor aún las cosas que me encantan no sé tú sabes que yo amo mi trabajo todo pero sin embargo si podría automatizar algunas cosas las haría y ya no veo la hora que llegue mi robot entonces mientras contabas una de las experiencias que te acordaste José me hiciste recordar mucho a eso yo creo que la tecnología y esta gran presencia de tecnología que tenemos ahora nos tiene que llevar a ese tipo de reflexiones justamente para ver las habilidades que las universidades de repente aún no hemos empezado a ver porque nuestras currículas las currículas y yo bueno tengo que hablar a nivel de las instituciones universitarias tanto públicas como privadas que asesoramos las currículas nos tienen como encarcelados entonces hay que darnos esa oportunidad de revisarles ok listo les quería decir que casi sin darnos cuenta ya ha pasado un poco más de una hora y antes de pasar a las preguntas quería compartirles a los que son abogados que hay una página que se llama Will Robots Take My Job donde dice que solo hay un 4% de posibilidades que los robots vayan a hacer el trabajo de los abogados con lo cual podemos estar tranquilos pasamos a las preguntas del público si es que Oscar creo que tú tenías algunas preguntas que habías ido recogiendo del chat no sé si me puedes ayudar con eso para irlas entrando a ver vamos a ver tenía bueno muchos son comentarios que han salido que han ido colocando en respuesta a las intervenciones déjame chequear acá alguna que si no abrimos a ver estrategias eficaces para superar bueno es que la pregunta es bien podría considerarse que uno de los principales retos de la educación virtual es poder generar o mantener la motivación del estudiante durante la totalidad de una sesión virtual entonces es algo que nos está pasando a muchos al momento de editar o de escuchar webinars es difícil sostener la atención que quizás en un entorno físico podría promoverse más ¿cómo fomentar digamos esta a través de estrategias la atención y superar este reto virtual? pregunta Renzo Luna a ver si me si me permiten otra vez a ver sí pues o sea no es lo mismo a ver creo que se equivocan los profesores que creen que digitalizar la educación o virtualizarla es hacer un copy paste de su sistema de clase y entonces dictarla como la dictabas antes nada que ver ¿no? nada que ver estamos siendo capacitados y además casi casi que intuitivamente tienes que darte cuenta que la pantalla nunca jamás va a reemplazar el contacto físico ¿no? por ahora nosotros en la universidad y también el ciclo que viene vamos a seguir virtuales pero nosotros apostamos por seguir siendo presenciales entonces esa es nuestra apuesta nosotros no no es que nunca habrá cursos virtuales no estoy diciendo eso pero lo que yo creo es que bueno por lo menos creemos es que la educación presencial va a ser nuestra esencia obviamente a jornadas si se quiere ¿no? porque la la mirada del alumno o la mirada del profesor al alumno en clase eso para mí no tiene ninguna ningún sustituto posible ¿no? un holograma no lo va a poder sustituir ¿no? ese contacto físico ahora claro lo que esto ha generado ha sido muchos retos de los profesores ahorita ya están más acostumbrados pero al comienzo fue duro ¿no? tratar de de pasar tu esquema natural al esquema virtual ¿no? tienes que cortar cada cierto tiempo tienes que utilizar otras estrategias tienes que ser dividirlos en grupo una serie de herramientas y metodologías que existen para un poco aligerar el aprendizaje tiene que haber un contacto directísimo con los estudiantes mucha participación de ellos los tiempos que te tomaba dictar simulación en una clase que te va a tomar dictándolo virtualmente ¿no? pero eso que supone efectivamente no debe distraer la atención más global digamos de las universidades de decidir si quieres estar virtualizada en esencia o no ¿no? nuestra apuesta es porque no yo creo que lo que dice José nuestro rol es formar ya pues la formación no se da solamente dentro de la clase nosotros intentamos formar los chicos generando clínicas jurídicas ¿no? hay una clínica de libertades informativas que maneja Andrés Calderón ¿se puede hacer virtual? sí pues pero es tranca pues o sea no este creo que la riqueza de la clínica es generar una mística se va a hacer igual pero creo que la mística se ha generado porque la gente está en contacto ¿no? hay una clínica ambiental una clínica penal en fin cosas que están saliendo este o producto de la interacción de la interacción de tocarse ¿no? y yo creo que eso es bien bien este bien formativo ¿no? yo no si yo tuviera que decidir hace un ratito me preguntaron yo preferiría claramente una educación presencial ¿no? este han ganado el número de gente que que prefieren una educación presencial en la encuesta ojo ojo esto no significa que la tecnología no importa o sea de pronto habrá clases que sean a distancia o sea yo vivo cerca de la universidad feliz pero pero claro o sea no es tampoco tan eficiente este con todos los problemas que tenemos de tiempo y tal o sea yo creo que se pueden complementar pero mi punto es que la esencia para mí es presencial ¿no? o sea sí ok este Pipe creo que tú tenías una pregunta que querías compartir con el panel sí yo quería o sea quizás ser un poco más ácido con listas o sea cuestionar un poco es la prevalencia de este enfoque temático ramático de la currícula en las escuelas de derecho ¿no? y quizás con Oscar varias veces hemos conversado ¿no? sobre que en la al menos en la católica había un curso por cada capítulo del código civil ¿no? y o sea hasta qué punto eso responde a lo que hoy en día se necesita de los abogados ¿no? y digo se necesita porque puede ser un cliente que puede ser desde una corporación hasta un ser humano con un problema o de repente alguien que va a ocupar un cargo público y ese ese conocimiento jurídico ¿no? que en realidad es la base o sea la primera pregunta es ¿hasta qué punto ese sucesor para un egresado de alguna universidad por un año más ligado a lo que ha compartido José tiene que ver con ese tremendo cambio que ha habido en la dinámica de producto y consumo de información jurídica ¿no? porque antes antes de la era digital bastaba que tú sepas que existía una norma como abogado digamos en los 70 y eso te da una llave ¿no? era la llave de la biblioteca y tú diciendo que esa norma existe ¿no? aportabas valor a un cliente ¿no? pero hoy en día cualquier persona puede encontrar la norma en Google ¿no? entonces lo que ha cambiado en esencia dinámica como se accede al conocimiento jurídico que está mucho más disponible para todos y si es así o sea porque la currícula universitaria sigue estando estructurada fundamentalmente sobre las distintas ramas por eso ese enfoque temático ramático y no tanto en los skills ¿no? en otros modelos lo que hay es que ese legal expertise es solamente la base pero sobre eso empiezas a tener cuestiones tales como la gestión de proyectos la capacidad de diseñar ¿no? por supuesto también la tecnología pero antes que la tecnología hay otros aspectos ¿no? como los procesos ¿no? y más aún ya la innovación ¿no? como la cúpida de la pirámide entonces la pregunta va más que todo para repensar esa currícula ¿no? y por otro lado y por otro lado ya sobre ese cambio en la dinámica de consumo ¿no? no sé si aún así digamos el corazón civilista de Ceci sigue a flote no sé lo planteo para generar un poco de sazón y ají a la conversación está bueno el ají está bueno bueno no perdón ibas a decir algo creo ¿no? dale dale sí Felipe cuando dijo lo de Google también me hizo recordar algo que decimos nosotros en el equipo que como saben ustedes es multidisciplinar entonces no solo estamos abogados sino ingenieros de diferentes ramas contadores bueno entonces lo que nosotros decimos es que el docente en general y creo que la universidad tiene que ser consciente es justamente de que ahora el conocimiento está a un clic de distancia ¿no? entonces el profesor lo que debería hacer antes de ir a su clase por ejemplo si va a hablar ese día de expropiación en realidad es googlear expropiación porque ya sabe que eso es lo que va a hacer el alumno de todas maneras entonces la forma como antes se venía enseñando que era puramente conocimiento y como que el docente viene con toda la sapiencia y te dice absolutamente todo eso en realidad ya se transformó porque justamente ahora la información está mucho más accesible por supuesto que también podemos pasar horas diciendo claro Angélica pero luego tenemos que verificar si la información es exacta es correcta etcétera pero digamos que en primera mano ya está la información ahí entonces nosotros como equipo estamos más en la idea de que el rol del docente dejó de ser como transportador de conocimiento y pasó a ser más como facilitador para esto que nosotros le llamamos facilitador de aprender a aprender un guía dentro de las habilidades que el alumno tiene que lograr tener o incluso de los propios conocimientos pero ya no bajo la perspectiva de que él es el gurú y me trae todo el conocimiento como quizás tradicionalmente lo hemos visto eso me recuerda a este Felipe solamente agrego eso yo tenía una pregunta aprovecho que estoy de anfitrión para meter mi pregunta antes que el resto es cierto que el acceso al conocimiento es cada vez más fácil uno puede encontrar todas las normas y todos los modelos de contratos que quiera en internet pero yo quería retomar un poco lo que decía Pipe o sea siendo que es tan fácil acceder al conocimiento no creen ustedes que más importantes son los skills digamos en la forma de entender ese conocimiento saber qué dice ese artículo porque yo puedo encontrar el artículo copiarlo pero de repente no entiendo qué cosa es lo que hay atrás o cuál es la historia del artículo o cuál es el problema que está tratando de resolver y justo se me vino a la mente una estadística que conversaba con un amigo hace poco que está lanzando una plataforma de contratos en internet que él había encontrado que el Perú es el país número uno en Latinoamérica en la búsqueda modelos de contratos eso quiere decir que muchas personas no llaman al abogado sino que entran a internet y buscan modelo de contrato de arrendamiento y hacen copy-paste y no saben si es un contrato de Honduras o de Lima o si está bien o si es del siglo pasado o de ayer entonces ¿qué impresión les genera a ustedes esta diferencia entre el contenido del texto puro versus del esquil de saber entender qué cosas es lo que hay atrás no solamente los empresarios o no los abogados también son los primeros a buscar los modelos claro Abel sobre tu pregunta y la de Felipe que le puso su ojicito ahí Abel yo creo que no hay que confundir información con conocimiento o sea hay información eso no significa que haya conocimiento y claro mi conocimiento de civil no significa pues que los chicos me van a saber de paporretas si la condición potestativa del deudor es permitida o no o sea para eso no pues no eso no es el señor civil no 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 es que yo sí yo sí creo que es la esencia de la estructura pero no porque tengas que saber de memoria qué dice la norma de lesión y cuál es la desproporción que hay de lesión para saber si con estado de necesidad puedes resistir o no digamos el propósito es que al chico le suene que hay un problema y que luego busquen su código que va a saber cuál es la proporción ahorita hasta yo me olvidé en realidad lo que tiene que saber el chico es entender el por qué o sea por qué la regla de error hace ha hecho que el regulador civil es un regulador básicamente liberal tenga que hacer un balance en la protección de interés porque de un lado no puede propiciar la negligencia pero por otro lado tiene que generar digamos proteger la confianza que ha generado la conducta de otra persona es así como tú tienes que estudiar el error el error debe ser esencial y conocible ya está bien pero por qué tiene que ser esencial y conocible para hablar entonces yo creo en mi modesta opinión que esa es la idea de enseñar la estructura del derecho en el fondo es como la matemática o sea la matemática de tantos la repite o sea si no si no haces ejercicios de matemática no se te va a quedar entonces esta manera o sea creo que la importancia del civil no es para que sea civilista es para que tu cabeza tenga como los muebles bien acomodados o sea creo que te permite este razonar entonces si yo voy a ser tributarista yo tengo que estar entrenado a razonar para razonar este no sé y eso en cualquier área del derecho y de nuevo tampoco me interesa que me expliquen las 400 teorías de la causa que Domás dijo tal cosa si no está bien o sea yo les invito a ustedes a hacer un ejercicio pregúntenle a cualquier persona que sea abogado que no saben ustedes si saben que cosa es la causa les hago una apuesta o sea yo pensaría que el 20% les va a decir algo cercano porque no nos lo enseñaron bien pero cuando cuando sí el estudiante puede encontrar una conexión entre la teoría y la causa hay un problema real y por qué si es importante que los contratos sean causales ahí la cosa va a cambiar entonces yo no creo en los paradigmas o en los prejuicios decir ah si tu universidad enseña 12 civiles es una cochinada la formación no depende cómo lo enseñes y con qué propósito ahora basta eso nada que ver cómo va a bastar en nuestro caso si hemos apostado por una educación que si bien dura 6 años hay un año entero de números ¿por qué? porque el chico tiene que tener idea de cuáles son las consecuencias económicas de las decisiones legales ah bueno y se va a tener que remangar las manos los brazos o la ropa para chambear con los economistas estudiando macroeconomía o sea piña pues piña pero no por eso voy a sacrificar al civil o no por meter tecnología voy a sacrificar ¿me entiendes? es como es bien tranca armar este rompecabezas ¿no? y cuántas veces nos habremos equivocado millones por eso que debe haber una revisión periódica de hacia dónde vamos pero bueno en fin esto va para largo ya me podría quedar hasta la vista solo quería comentar lo que diste Ceci o sea solo un chiquito Ceci yo creo que es bien importante lo que acabas de decir y además de eso ver que las propias realidades ¿no? de las facultades de Derecho es decir cuáles son los perfumes y las propias especialidades de esas facultades entonces claro nosotros estamos por el tiempo y todos estamos diciendo como que ideas en general pero vamos cuando tenemos que hacer el trabajo de hacer modificaciones de planes de estudio no es un trabajo ligero ¿no? el tener que sacar un curso para meter otro es justamente un trabajo súper arduo entonces y ya dependerá pues de la propia universidad y de su propia yo creo que de su propia naturaleza y qué es lo que quiere cuál es el valor agregado que le quiere dar de acuerdo al perfil del estudiante que haya identificado y al perfil del egresado perdón que haya identificado como objeto digamos ¿no? eso es acá tengo un par de preguntas con Ají acá tengo un par de preguntas con Ají en el chat la de los smart contracts esa pregunta es buena pero es que ahí está pues o sea miren ustedes deben haber escuchado estas discusiones tremendas de ahorita por el COVID hoy en los arrendatarios arrendatarios de los locales comerciales que están cerrados porque la ley dice que están cerrados deben seguir pagando la renta ¿sí o no? ah bueno nos agarramos a golpes acá y hay discusiones en favor y en contra exactamente ah perdón un paso antes y en esa discusión no solamente hay razones jurídicas sino obviamente económicas éticas etcétera exactamente esa es la misma discusión que van a tener mis chicos cuando tengan que discutir un smart contract o sea a mí no me interesa que les yo no sé cómo funciona un smart contract me han contado más o menos no tengo la menor idea está bien y yo quiero que mis chicos aprendan eso sí quiero pero ¿qué quiero que aprendan? cómo funcionan o además de cómo funciona cómo redactar cómo usarlos para solucionar un problema ¿qué vas a decir? o sea tú puedes decir oye si pasa tal cosa automáticamente yo hago que no sé yo te he alquilado el carro no sé y si no me pagas automáticamente tú ya me dejas funcionar o sea esa es una discusión o sea bien interesante desde el punto de vista filosófico también más allá de cómo opera o sea ese es mi punto cuando dicen cómo preparo al chico para aprender smart contracts no solamente saber cómo funciona sino qué quiero hacer con eso para que funcione ¿no? entonces de ahí que yo insisto que lo que más necesitas es formación o sea si después lo haces en un yo sí lo voy a enseñar ¿no? o sea obviamente a mi chico pero si no se los he enseñado tampoco me o sea prefiero hacerlo lo voy a hacer pero no me parece de vida o muerte me parece más de vida o muerte que el chico pueda pensar y que pueda razonar de repente se mete un curso le enseñan smart contracts y se vuelve un tigre pues está bien y si lo puedo hacer en la universidad mejor pero no lo voy a hacer si el chico no está en capacidad de entender lo que eso significa ¿no? entonces esta pregunta es tan buenaza porque de esto va de esto va la discusión precisamente yo quería lanzar una 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 pregunta para no sé quien se anime a responderla que es tiene que ver con una de las cosas que se viene comentando mucho y que hoy día en la mañana en este lo volvió a decir Mark Cohen que es el derecho dejó de ser solo de abogados y yo yo creo yo creo mucho en esa frase también y lo digo ¿por qué? porque empieza y lo estoy notando yo estoy dando un curso ahora en la 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 entonces quería la idea era un poco enseñarles nuevos tendencias de cosas que estaban ocurriendo y lo que me he encontrado es que es un grupo de chicos que muchos no quieren ser abogados o sea que estudian derecho porque les parece importante tener las nociones básicas que comentas por ejemplo Cecilia del derecho pero quieren dedicarse por ejemplo a hacer legal project managers o hacer este diseñadores legales o sea legal design thinking aplicado o design thinking aplicado al derecho y no encuentran esos espacios en la educación legal de sus facultades o de sus entonces yo les pregunto ¿creen ustedes que el derecho dejó de ser solamente abogados? Bueno mira en el caso de la maestría en finanzas y derechos de ESAM cuando salimos con esta maestría el 90% de nuestros alumnos eran abogados pero hoy día el 40% son contadores ¿no? que quieren entender el derecho para aplicarlo en su día a día y aplicarlo bien y generar valor en su cliente ¿no? entonces y claro y por supuesto como es una maestría en finanzas y derechos tenemos a los abogados que tradicionalmente no teníamos enseñanza de números como ahora lo está haciendo la pacífica ¿no? entonces pues si quieres aprender de números y ver estados financieros y entenderlos y poder hablar con tu cliente de su problema financiero y cómo va a enfrentar tal o cual contrato para entender la realidad de tu cliente pues tienes que aprender de finanzas obviamente y entonces sí el derecho y además en mi propio caso que es lo que que es lo que les he contado o sea yo estudié derecho y nunca quise ser abogado y de hecho no lo soy pero si me buscan en el CAL van a ver que estoy habilitado paga tu 15 soles al mes o no pago acá teníamos una pregunta sobre los colegios de abogados justamente ¿qué papel deberían cumplir los colegios de abogados para cambiar el chip de la educación legal? ¿tienen un papel actualmente deberían tener? Ah bueno Angélica dale bueno en general los colegios profesionales en el Perú deberían tener una mayor participación presencia cercanía estar ahí con sus respectivos profesionales y el colegio de abogados pues no es la excepción a diferencia de otros países vemos que en muchas ocasiones no sé nos colegiamos y en realidad mayor contacto con el colegio de abogados creo que no tenemos por ahí que nos llegan los correos electrónicos pero no hay esa necesaria vinculación y digo necesaria porque una vez que nosotros salimos ya del pregrado de la universidad en realidad la siguiente institución que debería justamente agremiarnos y en conjunto ir armando este tipo de idea digamos ¿no? es justamente el colegio de abogados o los colegios profesionales pero como reitero lamentablemente en el país los colegios profesionales no tienen ese grado de participación a excepción y si vale hacer la mención del sector de salud que si están bastante más coercionados han desarrollado incluso ellos empezaron sus temas relacionados a los procesos de acreditación de calidad educativa con mucha mayor anticipación incluso que el sistema nacional bueno en fin en el tema de salud si están bastante más relacionados ahí yo sí discrepo un poco de este yo pinté elica ah perdón lo siento no sé quién estaba hablando ah perdón es Paulo no no yo yo solo iba a decir que los colegios profesionales no son la excepción a la crisis de institucionalidad que ha tenido este país y entonces también se han visto afectados por ello ¿no? y entonces son instituciones hoy día muy venidas a menos lamentablemente adelante Cecilia sí no yo lo que quería decir era que en realidad es verdad lo que tú dices Paulo así es tremendo este pero más allá de eso yo no creo que deban tener un rol o sea pueden a ver pueden tenerlo sí pero no deberían o sea yo creo que para para que un colegio profesional funcione bien es un gregario que yo no tengo yo tengo este espíritu de comunidad con mi con mi universidad de origen y con la universidad en la que intento ayudar ¿no? entonces la verdad es que no creo no digo que se van a prohibir ojo me parece que puede dar un montón de beneficios y pienso que los colegiados ahorita pueden gozar mucho de sus beneficios si lo quieren y tal pero no debería o sea yo no me siento representada digamos por eso no no creo que pueden existir pueden existir pero que sea obligatorio colegiarse para ejercer la profesión sí me parece absolutamente este no sé equivocado hasta filosóficamente porque creo que no hay razón alguna que nos deba obligar a congregarnos en torno a una una comunidad ¿no? entonces eso yo creo que pero que tengo lo que quieras sin embargo Cecilia sin embargo Cecilia no olvidemos que en el caso particular del colegio de abogados tiene un montón de atribuciones sumamente relevantes para la sociedad designa a una persona que forma parte del consejo tal tiene una iniciativa para generar una norma cual cosas que en estos años no hemos visto y no hemos visto porque justamente están están inmersos en esta crisis de institucionalidad entonces en lugar de agremiar y construir están más metidos en el en el en el pleito interno como partido político de los últimos años tenía un par de preguntas de Adriana sí 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 y ahí pasamos con las Adrianas que están levantando la mano también que las estoy dejando medias abandonadas justamente este no sentirnos representados ¿no? es lo que debería preocuparnos porque lo que trataba de mencionar en su momento era que en otros países en realidad post la universidad luego del pregrado quienes están a cargo de la certificación y la recertificación de los profesionales que ya egresan justamente son los colegios profesionales pero pues que sí existe esta cercanía y como que el solo hecho de decir no nos sentimos representados yo creo que sí nos debería llevar a no deberíamos sentirnos representados por algo que congrega que es el colegio de abogados ¿no? yo entiendo que hay muchos esfuerzos que se hacen pero me parece que todavía son insuficientes ¿no? sí tenía gracias Angélica tenía Adriana Paredes que tenía una pregunta y Adriana Tapia no sé no las estoy viendo ahorita ¿quién quiere hablar primero? listo a ver gracias a ver a ver yo quiero leer solo quiero leer una frase si esa es la pregunta no sé en qué momento perdón ahí voy no sé en qué momento me ha empezado a dar más ansiedad la universidad que la pandemia universitaria en Twitter me genera ansiedad y estrés no ser lo suficientemente productivo en la universidad otro alumno dice tengo la misma concentración que una meba desde hace 40 días mi pregunta es dice además la OMS que por la pandemia el doble de la población va a tener de lo que se había proyectado va a tener problemas de salud mental durante esta etapa mi pregunta es ¿qué están haciendo desde las universidades para atender esta situación? ¿cómo qué han planteado qué propuestas qué espacios tienen para los alumnos para hacerle frente a esta situación que es una realidad y que está pasando y que seguramente también va a afectar cómo se desenvuelve el alumno en la universidad no sé si académicamente pero por lo menos ahí creo que hay una también una labor desde la universidad para poder tener esta situación Adriana yo te agradezco la pregunta es recontra pertinente más allá del COVID yo no sé si ustedes saben que los índices de estudiantes con algún tipo de problema psicológico han aumentado en los últimos años considerablemente esto está medido no solamente en el Perú en el mundo en general entonces bueno yo puedo hablar por mi caso hay un departamento de ayuda psicológica bien potente en la universidad antes del COVID que ahora obviamente está más reforzado yo creo que nada de esto se va a manejar no solamente en la universidad en cualquier espacio de nuestras vidas sin empatía o sea yo tengo una llamada he tenido una llamada estos días tengo una mañana con un estudiante cuyo familiar está muy enfermo va a solucionar su vida porque yo hablo o sea no pero o sea es el momento de escuchar y evidentemente las personas más preparadas de la universidad para ayudar no digo terapéuticamente pero por lo menos dar un apoyo emocional están totalmente activadas y ya en lo académico si se han tomado medidas claro si se han tomado medidas como retiros de cursos sin costo fuera de plazo que no afecte tu digamos hay un mínimo de créditaje que hay que llevar cada semestre bueno que se supere mejor dicho que se baje ese mínimo no pasa nada que no sé que si te jalan ese ciclo eso no va a entrar en tu ponderado que algunos cursos están pensando postergarlo para después por el acceso a la tecnología sin que eso afecte o te retrasa o sea hay un montón de cosas que se ha tomado o sea medidas se han tomado un vicerrectorado académico para atenuar ese estrés ¿no? entonces me siento insegura en el curso profe me estoy matando retírate pues pero me puedo retirar pero retírate ya ahorita es el momento de generar más estrés en esta situación entonces por ahí le está tratando de ayudar o sea no sé qué tanto resulte pero al menos algo se está tratando yo creo que todas las universidades en general están así tomando medidas así ¿no? sí gracias Adri tenías una pregunta tú también Adriana Paredes gracias a él gracias Cecilia Angélica Paulo José antes que nada de verdad es súper interesante lo que han dicho cada uno he podido recoger ideas de todos y lo que tengo es una idea que creo que nos lleva a dos preguntas creo que de cara por lo menos al corto o mediano plazo no tenemos otra opción que yo no diría innovar sino tecnologizarnos o hacernos tecnológicos porque va a ser creo la única manera de poder no solo prestar el servicio de educación o acceder al servicio de educación sino prestar N servicios que antes se brindaban de manera presencial como el este el servicio legal este y otros muchos otros a lo que a lo que voy es mi primera pregunta si es que como vemos que la crisis por ejemplo de las oficinas en este momento del arrendamiento de oficinas porque no existe el tema de la seguridad no solo del empleador que le da temor asumir la responsabilidad de la salud de sus colaboradores también me imagino que en el pregrado y en el posgrado hay un temor de asumir la responsabilidad por la salud de los alumnos ¿no? hay medidas que tomar etcétera entonces como digo en un corto mediano plazo no veo que vayamos a regresar a las aulas pronto por lo menos entonces ¿cuáles son las medidas a tomar de acá en adelante para mitigar ese tiempo que nos queda por delante porque no tenemos de otra nos guste o no y la segunda es queramos o no este el impacto de esta pandemia y cómo nos estamos adaptando finalmente finalmente quien sobreviva va a ser quien se adapte mejor el impacto va a recaer en los alumnos o en los estudiantes que están cursando ahorita el pregrado o quienes estén cursando ahorita la maestría creo que los vamos a ver en dos o tres años cuando terminen la carrera o cuando terminen la maestría y creo que siendo realistas y que ya lo comentaba Pablo que me pareció súper clave cuando dijiste mencionaste el tema de los notarios por ejemplo que es para mí también un tema crucial yo no creo que de acá a dos o tres años la profesión vaya a ser la misma que es hoy porque la profesión que es hoy no es la misma que era hace tres o cuatro meses entonces no cabería replantear la finalidad de la educación legal con miras a esta nueva profesión o a estos nuevos digamos que no profesión pero ya no va a ser una profesión de una sola cara sino va a ser multifacética no deberíamos replantearnos la finalidad de cara a esta nueva profesión multifacética esas son mis dos preguntas gracias para quien quien se anima quien se anima yo ya hablé un montón la profesión da igual José creo que José está súper animado sí yo puedo hablar pero no soy necesariamente la persona que va a responder mejor porque en estos temas de nuevo vuelvo sobre lo mismo que ya comenté yo creo primero que efectivamente la profesión está cambiando aceleradamente y los expertis específicos que se van a requerir pues se tienen que se tienen que ir o sea a lo que voy es las universidades tienen que tener una flexibilidad y una capacidad de reaccionar que bueno no necesariamente han tenido pero que bueno ahora van a tener que desarrollar porque efectivamente el futuro nadie lo conoce pero se viene efectivamente como decía Abel a la vuelta de la esquina entonces vamos a tener que adaptarnos muy rápidamente a eso y tenemos problemas que venimos enfrentando no de hace tres meses sino de hace años o décadas que son que están vinculados un poco a lo que decía Felipe que yo no estoy de acuerdo en el tema que hayan demasiados cursos de lo mismo o sea yo creo que más bien el problema viene por el tema de no haber logrado encontrar la dinámica para integrar todos esos cursos en torno a algo que suponga para los alumnos la posibilidad de ofrecer valor claramente porque les cuesta mucho trabajo integrar los 11 cursos necesarios de derecho civil en algo que sea en algo que sea una propuesta de valor tan pronto salen de la universidad no saben cómo utilizar ese conocimiento no en todos los casos porque hay gente excepcional que tiene esta intuición o hay formas de ejercer el derecho donde eventualmente no necesitan yo estoy hablando muy sacerdamente desde mi desde mi burbuja de abogado este de estudio de un estudio ¿no? no desde un desde la posibilidad de ser un juez o de otras digamos otras formas de ejercer el derecho entonces yo creo que que la capacidad de las universidades de nuevo tiene que centrarse o el core de las universidades tiene que centrarse en formar y y y tener la flexibilidad los mecanismos los canales para poder ofrecer a los alumnos las herramientas para poder que se puedan adaptar fácilmente a estos nuevos requerimientos pero no creo que en aras de ofrecer eso puedan y deban sacrificar lo que es lo más importante el profesional se forma en el tiempo una un chiquito que tiene 18 años no puede llevar en un año todas las materias del código civil que necesita para poder después salir y como decía hace un rato dar asesoría a la fiduciaria no puede no es viable por lo menos no es viable ahora no sé si dentro de dentro de cinco años estemos en la matrix y nos puedan hacer un upload del conocimiento y ya simplemente sabemos este derecho pero ahora no es posible ahora hay un proceso paulatino progresivo además donde cada bloque te permite ir preparándote mentalmente para poder enfrentar el siguiente y es un proceso paulatino de maduración no ocurre de la noche a la mañana entonces yo sí creo que estos cursos tienen que ir dándose en el tiempo el gran desafío está en cómo integrarlos en torno como yo decía en algún otro lado en torno de un proyecto la posibilidad de ofrecer la capacidad del alumno de enfrentar un proyecto de poder responder a una necesidad concreta pero no sacrificar digamos lo anterior para poder este darlo lo segundo o sea la etapa formativa es fundamental y si el futuro depara que no tengamos notarios y que tengamos que manejar todo digitalmente bueno bueno ahora será bueno mala vida de los notarios pero lo manejaremos o sea vamos a poder enfrentar ese tema o manejar los smart contracts y todo lo demás si tenemos la formación yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de programar en un open source estos smart contracts por ahora pero yo me metí a hacerlo el otro bueno ya hace un tiempo y cosas muy básicas que estaba metiéndome a aprender pero en realidad digamos lo fundamental no está en poder ser un operador de código si no está en poder tomar una posición respecto de cómo vas a enfrentar la regulación de ese contrato cómo lo vas a plantear va a ser así o sea y cómo lo vas a interpretar cómo se va a interpretar o sea van a haber debates y discusiones de todas maneras entonces bueno no sé si he respondido tu pregunta pero digamos desde mi perspectiva lo que yo siento que la universidad debe hacer es preocuparse en lo que decía Cecilia Angélica y Paula no en atender y no preocuparse en si en el futuro van a haber notarios o si en el futuro eso es digamos eso es algo que es secundario lo primario lo principal lo primordial es la formación genial gracias José si me permiten como para ir cerrando ya ya son poco más de las nueve yo quería de repente compartir con ustedes un par de conclusiones que me estoy llevando yo de esta reunión una es que la universidad tiene un rol muy importante en lo que son los fundamentos del derecho y de los principios que deben guiar nuestro razonamiento jurídico cuando trabajamos cuando salimos a trabajar parte de esta formación de los fundamentos está muy alineada al saber razonar al saber pensar a saber encontrar los problemas y las soluciones pero también me llevo de esta reunión el hecho de que las universidades también nos tienen que enseñar a seguir aprendiendo porque este cambio que estamos viendo hoy no va a parar los cambios van a ser permanentes y cada vez más rápidos y yo creo que los abogados inclusive los adultos mayores como yo debemos estar permanentemente aprendiendo porque si dejamos de aprender y de mantenernos actualizados no vamos a poder aplicar ni los principios ni el razonamiento les quería agradecer a todos antes de terminar los dejo con Oscar Montezuma que es organizador de Legal Hackers para las palabras de cierre muchas gracias a todos por su participación y a los cincuenta y tantos participantes que han estado un poco más de una hora y media escuchándonos muchas gracias gracias a todos por asistir por participar a los panelistas también gracias por esta discusión tan interesante de un tema que es no es el futuro es el presente y invitar a todos a seguir sumando la idea desde Legal Hackers es crear la comunidad más grande de profesionales que estén interesados en la intersección entre el derecho y la tecnología y invitar a que nos sigan a través de nuestros canales creo que esta iniciativa que hemos venido promoviendo desde hace algún ya van a ser dos años casi ha ido nutriéndose de gente que se está sumando a los webinars hemos tenido webinars de distintos temas si quieren proponer temas también si quieren sumarse a apoyar en la organización es una comunidad totalmente abierta neutral con el enfoque académico así que la idea es un poco convertir a nuestro país en un hub de innovación legal y creo que eso solo se logra con el aporte de todos así que nada genial muchas gracias por estar acá y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes en Facebook en LinkedIn en todos lados LegalHackersLima y puedan seguir sumándose y proponiendo a los a Miguel justo ha posteado en la web de LegalHackers a seguir animando estas discusiones tan interesantes sobre el presente de nuestra linda profesión chao nos vemos muchas gracias a todos gracias gracias por escucharnos gracias 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 Pablo gracias gracias a todos adiós adiós gracias